Recientemente el gobierno de los Estados Unidos mantiene que Nicaragua es una amenaza a la seguridad nacional de ese país. Para el analista José Dávila, esto se debe que se ha observado, que Nicaragua juega a nivel mundial en una órbita de países que está en contra de los Estados Unidos. Al ver a Nicaragua involucrada con estos países, Estados Unidos siente que es como un adversario Nicaragua. También pues porque los discursos hostiles de Daniel Ortega son permanentes contra los Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos la vive señalando de injerencista y por eso también Estados Unidos considera que Nicaragua es una amenaza a su política exterior. Ya es segunda prórroga. Esto viene desde el 2018 en noviembre, después que vio semejante violencia del gobierno contra la población y todos estos países que respaldan a Nicaragua no dijeron nada. Entonces Estados Unidos ve eso como una amenaza para ellos, una amenaza de seguridad. Y ahora otro año de prórroga. Recordemos que la segunda vez que los prorrogaron, mejor dicho la primera prórroga, castigaron, sancionaron a Rosario Murillo y a Néstor Moncada, una persona que es importante pues para Ortega. David agrega que dicha prórroga significa que es una puerta abierta a más sanciones. Esto significa más presión contra Ortega, más presión para que haga una apertura democrática, más presión para que atienda la petición de la OEA de hacer reformas electorales y de hacer elecciones libres. Esto lleva intención de más presión que cede y abre un camino democrático para Nicaragua. O sea, realmente esto es bien delicado para el gobierno de Nicaragua. Ojalá reaccione porque realmente lo están ubicando en una situación muy difícil en que se tiene que ver obligado a hacer una apertura para dejar de ser esa amenaza, para dejar de ser ese peligro, porque además esta ley también lo ven amenaza por la corrupción que hay, por la situación que se está viviendo interna. De tal forma pues que Estados Unidos ha prorrogado esto y para Nicaragua es grave para su gobierno y ojalá atienda estas señales y pueda hacer una apertura democrática que lleve a elecciones libres. Noticias 12, Darlen Tellez.